Estoy en el parque del seminario, el parque de las iguanas, estoy aquí enseñándoles esta preciosa iguana que esta es más jovencita, hay algunos machos bien grandes y bien gordos, pero esta como está aquí la estoy, para que veáis la cara que tiene bueno y este es el monumento de Simón Bolívar, en esta plaza, míralo, en este jardín del seminario y hay un montón de iguanas, hay algunos que son realmente enormes yo tengo aquí esta que es la que estoy enfocando, miradá pero hay un montón, hay algunos machos enormes dice que tienen dos ojos a ambos lados y uno arriba de la parte posterior de la cabeza que les sirve como un radar, para saber cuándo se tienen que ir a dormir o incluso para cuando haya algún depredador cerca